Yo sigo creyendo que lo legal es la forma correcta de hacer las cosas. Porque hay mucha tristeza acumulada en mi personal y de repente tuvo que soltar y sacar todo. Hubo una noticia recientemente en donde hablaban que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron. A tres meses de la triste pérdida de Fernando del Solar, por primera vez Ingrid Coronado, su ex esposa y madre de sus dos hijos, se sinceró a través de una entrevista con Patty Chapoy. Ella narró por primera vez cómo fue que se enteró de la pérdida del argentino. Fue un momento sumamente duro, sumamente difícil, que estoy más orgullosa que nunca de mis niños. La ex Garibaldi reconoció que debido a la condición de salud con la cual vivió Fernando durante más de una década, de alguna manera ella sabía que existía la posibilidad de tener una situación así pronto. Sin embargo, cuando esto ocurrió, le resultó muy triste y retador comunicárselo a sus hijos. Ella, en la entrevista, comentó. Eso también ayudó muchísimo a que no se les causara más daño, porque creo que el cuidar... Ingrid platicó que fue el pato Borghetti, un amigo muy cercano a Fernando, quien le escribió para confirmar la triste noticia. Sobre esto Ingrid mencionó. Cuando a mí me preguntan que cómo estoy, lo primero en lo que pienso es cómo están mis hijos. Y si ellos están bien, yo estoy bien. Tras darse a conocer la primera información que tuvo, Ingrid decidió llamar al mejor amigo de Fernando para tener más certidumbre acerca de esto. Ella comentó que le marcó a Rodrigo Cachero para preguntarle. Y tristemente le pudo confirmar que efectivamente Fernando del Solar había perdido la vida. Después de esto, Ingrid comenzó a pensar cómo se lo debía comunicar a sus dos hijos, Luciano y Paolo. Esto era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas del fideicomiso, es para la otra persona. Sobre esto ella comentó. De camino hice una videoconferencia con una tanatóloga que me recomendaron. Ella me dijo cuáles eran los pasos a seguir y creo que eso ayudó muchísimo a que no les causara más daño. Sí, y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Una vez que Ingrid supo abordar este tema, ella se dirigió al colegio de su hijo Luciano por una razón muy importante. Ingrid comentó. Me parece que a los 15 días ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada. Antes de llegar al colegio de su hijo, Ingrid pasó por su hijo mayor, quien se convirtió en su principal apoyo en ese momento. Sobre esto Ingrid platicó que fue por Emiliano a su trabajo para que le acompañara a darle la noticia a su hermano menor. Pidió que le prestaran una oficinita ahí en la escuela y ahí juntos le dieron la noticia. Me imagino que lo va a tener que regresar, pero honestamente ese es un trámite legal que no he iniciado. Ingrid reconoció que aunque fue una situación muy complicada, en todo momento supo que la prioridad eran los sentimientos de sus hijos, quienes aseguran son lo más importante de su vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.